Cada uno tiene sus posibilidades de presentarse, digamos, en las PASO y sus legítimas aspiraciones. Lo de Carrió es viable, es posible, digamos, por supuesto, irán a PASO. Seguramente ella lo que quiere también es que se les reconozca, digamos, determinados lugares y sectores, pasa que Junto por el Cambio se ha ampliado. Hay nuevos jugadores dentro de Junto por el Cambio. Y hay un esquema muy fuerte, digamos, de quiénes pueden ser los candidatos a presidente. Y dentro de los candidatos a presidente, los tres o cuatro primeros son del PRO, digamos. Es decir, está Larreta, Bullrich, Macri, María Eugenia Vidal. Después viene Mane, después viene el caso del gobernador de Jujuy. Viene Lilita también, digamos. Entonces, este es un tema que hay que definirlo, que hay que generar nuevos liderazgos. Me parece bien y me parece que Lilita está en ese esquema. Y me parece que, bueno, ojalá que la coalición cívica también tenga nuevos referentes, digamos, de crecimiento como lo tiene el PRO y que el radicalismo también encuentre nuevos hombres que se sientan a la sociedad representados por ellos. Y esto es muy importante en el trabajo que hacemos en conjunto. Digamos, esto es una gran coalición a donde, por supuesto, tenemos nuestras coincidencias y nuestras disidencias. Pero lo que sí coincidimos es que hay que cambiar este gobierno, que hay que reducir el déficit fiscal, que hay que producir una Argentina que tenga crecimiento y que hay que bajar el nivel impositivo que tenemos. Y, por supuesto, el otro tema clave es eliminar la corrupción, digamos, que hay en el gobierno y mejorar la seguridad porque la droga ha entrado en todo el país y está haciendo un daño muy importante.